Angela Merkel y Martin Schulz hacen sus últimas apariciones públicas en la víspera de las elecciones. Mientras que la canciller pasó el día con militantes de la Unión Cristiano-Demócrata, Schulz participó en un acto de su partido en Aquisgrán, donde siguió con una lucha que se ha convertido en desesperada ante los datos de los sondeos que dan a la formación de Merkel cerca de 14 puntos por encima del Partido Socialdemócrata. Es por ello que Schulz se ha esforzado en sus últimas apariciones en marcar diferencias frente a Merkel, con un discurso que reclama justicia social y que anuncia alivios fiscales a las familias y a las personas con bajos ingresos. Los últimos sondeos ven factibles dos posibles composiciones de gobierno. La primera sería una continuación de la gran coalición actual, mientras que la segunda se basaría en una alianza tripartita entre la formación de Merkel, el Partido Liberal y los Verdes. Una coalición tripartita inédita a nivel federal que podría sustituir a la gran coalición actual, y es que los dos grandes partidos han señalado que su intención es romper con esta fórmula, que suele considerarse como un último recurso si otras alianzas no son viables.